Les harás saber a todos que coopere, espero, dime cuantos hay ¿Dejarás que se lleve el cetro? Te preguntas por qué no puedes entrar en mi mente A veces me tardo, pero todos delatan sus pensamientos tarde o temprano ¿Por eso dejaste que Stark se llevara el cetro? No era el plan, pero reconocí su miedo Y vi que lo controlaría, que lo haría autodestruirse Entonces ese es tu plan, dar fin a los Vengadores Todos ellos son... Yo, perdieron a sus padres en los bombardeos, he visto los registros Los registros no son la foto Pietro Tenemos 10 años, estamos cenando en familia El misil se estrella dos pisos abajo y abre un hoyo en el suelo, inmenso Nuestros padres caen, nos escondemos y en eso cae el segundo Perro, ese no explota A unos cuantos pasos de nosotros Y en un costado del misil, se lee una palabra Stark Esperamos dos días a que Tony Stark nos aniquilara Tú y yo les causaremos daño Pero tú los harás pedazos Que no me dan miedo Todo el mundo teme algo en especial Si quieren irse aún están a tiempo No, lo vamos a hacer Que empiecen los juegos mentales ¿Qué puedo hacer? Esto duele Bueno Estoy bien Quiero terminar con el plan Y quiero al más grande Detecto su mente Sueña Lo veo Nos engañaste ¿En qué los engañé? Dijiste Que íbamos a destruir a los Vengadores Forjar un mundo mejor Será un mundo mejor Cuando mates a todos Espera No, por favor ¿Y qué lección tenemos? Alarca ¿La conseguiste? Stark se va a hacer cargo No lo hará No sabes lo que dices Él no está loco Él hará lo que sea Para arreglar las cosas Ultron no distingue La diferencia Entre salvar al mundo Y destruirlo ¿De quién crees Que lo aprendió? Sé que estás enojado Ah, estoy más que eso Yo entro en tu mente Y vi Solo aniquilación Entra ahora Sí Su sello de aprobación A nadie le importa Sus pobres ¿Estás bien? Todo es culpa nuestra Hey, mírame Si es tu culpa o de todos ¿Qué más da? Yo volveré a salir a luchar Porque es mi deber ¿Ok? Y no puedo hacer mi trabajo Y cuidarte No importa lo que hiciste O lo que fuiste Si sales tienes que pelear Pelear y ganar Si quieres quédate aquí Luego enviaré a tu hermano Pero si sales por esa puerta Serás una vengadora ¿Estás bien? Sí ¿Y el núcleo? Yo lo protegeré Es mi deber Que suban a los botes No pienso abandonarte Puedo hacer esto Vuelve por mí cuando no quede nadie No antes ¿Entendiste? Oye Soy 12 minutos mayor que tú Largo ¿Acaso no lo viste vener? Wanda Si te quedas aquí Te mueres Ya sucedió ¿Te enseño qué sentí? Eso fue lo que sentí